Y a esta hora, en vivo y directo, saludamos al Fiscal General de la República con información de interés y de último minuto. Fiscal, feliz tarde. Buenas tardes. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos quitamos esta obligatoria tapabocas para poder, de manera siempre contundente, pedagógica, diáfana, explicar las acciones que el Ministerio Público siempre adelanta en pro de la justicia, la paz y los derechos humanos en nuestro país. Esta vez para informar a la opinión pública de Venezuela sobre una acción realizada por el Ministerio Público, por nuestros fiscales en el Estado de Zulia, en los diversos municipios que voy a describir, entre ellos el municipio de San Francisco, Maracaibo, Cabima, vinculados a una lamentable actuación de miembros del FAES, adscrito a la PNB en contra de ciudadanos vinculados a una televisora comunitaria conocida en el Zulia como la Guacamaya TV. Fue una acción repudiable que desde el principio apenas ocurrió nosotros en la intuición de conocer por experiencia de hace décadas de una práctica en donde los cuerpos policiales luego de matar a personas inocentes le siembran armas y para rematar roban en las casas de las personas que previamente fueron asesinadas. Y no creímos en la versión que sobre este hecho que voy a describir lanzó en su momento el FAES. Donde quisieron encubrir la ejecución extrajudicial contra dos inocentes, colocándola como si fuese un enfrentamiento armado con delincuentes. A partir del momento en que ocurre el evento lamentable, designamos a dos fiscales, uno con competencia en derechos humanos, otro con competencia en delitos comunes. Para que trasladados al lugar de los hechos esclarecieran la verdad, determinaran las responsabilidades y a la vez obviamente se dictasen las órdenes de aprehensión apoyados por los tribunales competentes del Estado Zulia para castigar este tipo de delito que el Estado venezolano sanciona, persigue, de manera ejemplar, más allá del ocultamiento que algunos medios de comunicación, particularmente digitales, conocidos entre comillas como pertenecientes a la llamada prensa libre, tarifada desde el exterior, oculta. Porque muchas de estas ruedas de prensa, durante los tres años que tenemos de gestión en este Ministerio Público, donde puntualmente señalamos el castigo, la sanción, la persecución a violadores de derechos humanos, las ocultan. Pero más allá de ello está el trabajo, está la cifra y está obviamente el compromiso del Estado venezolano en su conjunto de no tolerar acciones como esta. Porque obviamente Venezuela no es Estados Unidos, no es Centroamérica, no es Brasil, no es Colombia, entre otros países donde el flagelo de las violaciones a derechos humanos se han convertido en políticas de Estado. En tal sentido, pues, quiero destacar que sobre este caso, FAES, Guacamaya TV, realizamos pesquisas para esclarecer la muerte de dos integrantes de esta televisora comunitaria. Ellos fueron presuntamente asesinados por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana en Cabimas, Estado Zulia, hace apenas unos días, el pasado 21 de agosto. Ante las primeras informaciones de que los ciudadanos Andrés Eloy Zacarías Nieves y Víctor Manuel Torres Guerra podrían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, designamos a los fiscales 45 derechos humanos y 15 delitos comunes en el Zulia para que iniciaran las investigaciones. Entre esas diligencias practicadas, quiero destacar la siguiente. Tiene un carácter técnico, pero explican de manera gráfica lo que el Ministerio Público, frente a hechos como este, desarrolla. En primer lugar, la identificación de testigos presenciales de los hechos a quienes entrevistamos, planimetría versada de los hechos, inspección técnica, trayectoria y comparación balística, experticia de las armas, trazas telefónicas y apertura de celda del sitio del suceso, copia del libro de novedades de la FAES, identificación plena de los funcionarios actuantes, obtención de copia de la asignación de las armas de reglamento, identificación de los vehículos en los que se trasladaban los funcionarios y obtención de la necropsia de ley. Las primeras investigaciones, o las primeras diligencias realizadas, arrojaron como responsables de los hechos, como disparadores, como coloquialmente se dice matadores, a los funcionarios, oficial jefe José Salas, oficial jefe Néstor Olano, oficial agregado Nero Álvarez, oficial agregado Andrés Díaz, oficial José Moreno y oficial José Contreras. Para quienes se le solicitó, estoy hablando en las primeras de cambio, empezando las primeras investigaciones, las respectivas órdenes de aprehensión. Para detallar un poco los hechos, destaco lo siguiente. De las experticias que mencioné, realizadas, se desprendieron las siguientes conclusiones. Los protocolos de necropsia determinaron que los hoy oxisos se encontraban en un estado inferior a su tirador, a quien dispara. Inclusive, y esto es lo que debemos siempre reprochar como una práctica cobarde, las víctimas se encontraban de rodillas o sentados, con lo que se ratifica la hipótesis del ajusticiamiento, recibiendo disparos certeros a mediana distancia, entre 4 y 6 metros. Es decir, los llamados disparos a próximo contacto, prácticamente a quemarropa. Se determinó que una de las víctimas, Víctor Torres, residía en ese lugar y, dicha persona, no podía, por razones obvias, viviendo en ese lugar, no ocultaba, no tenía, en el momento de estar en su casa, donde funcionaba la televisora comunitaria, una posibilidad de estar enfrentándose a la comisión policial. Andrés Zacarías, licenciado en educación, laboraba en ese lugar para el medio alternativo comunitario La Guacamaya TV, que, como dije anteriormente, tenía su sede en la propia residencia de Víctor Torres, ajusticiado, junto, lamentablemente, al licenciado Andrés Zacarías. Con ellos se encontraba una tercera persona, adolescente, es quien abre la puerta y da acceso a estos funcionarios a la vivienda. Dichos funcionarios del FAE sacan de la vivienda al adolescente y, posteriormente, se escuchan las detonaciones e, inmediatamente, los funcionarios sacan los cuerpos en una camioneta color blanco, doble cabina, con las siglas del FAE, y se dirigen hacia el hospital de Cabima, donde el médico de guardia certificó las muertes. Andrés Zacarías recibió dos disparos, mientras que Víctor Torres recibió un disparo. Para ambos cuerpos se colectaron de forma intraorgánica los tres proyectiles, los cuales serán peritados por el Departamento de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística 6CPC. Dice, estos funcionarios que actúan como delincuentes uniformados, que obviamente no son la mayoría de los miembros de los cuerpos policiales en el país, pero mancillan el uniforme de la institución que los acredita, no contentos con hacer esta acción repudiable, repugnante, según los testigos, narraron que, luego de haber cometido las ejecuciones extrajudiciales, regresaron al sitio del suceso y robaron los equipos de la televisora comunitaria, así como otros bienes que había en la casa, entre ellos televisores, aires acondicionados, etc. Recordemos que en ruedas de prensa pasadas hemos condenado este tipo de acciones que más bien parecen de bandas delictivas, de la más peor realea que de uniformados que tienen más bien que proteger a los ciudadanos. Es decir, que estos delincuentes, estos criminales, no conformes con matar personas de nuestro pueblo, también los roban. Y yo he hablado de esto en escala. Si son de las clases populares, le roban hasta la ropa, arrancan los aires acondicionados, le roban sus pertenencias, celulares, vergatarios, o incluso les arrancan los aires acondicionados de su cuarto. Y si son de otras clases sociales, empresarios o comerciantes, calculemos entonces que los obligan a hacer transferencias en millones de dólares, en centenares de miles de dólares. Les roban camionetas, les roban vehículos, les roban pertenencias como joyas, etcétera. Y eso aquí lo hemos denunciado y es por ello que al final les mostraré, mostraremos las evidencias de sentencias ya condenatorias, imputaciones y acusaciones en contra de funcionarios como esto, que quiero decir mi percepción. Para nosotros son infiltrados. Estas personas no tienen ninguna vocación policial, se infiltran en los cuerpos policiales para encubrir sus acciones y en vez de trabajar dignamente, le roban las pertenencias, repito, a gente de nuestro pueblo y para rematar, como ocurre en este caso, a muchos de ellos los asesinan. este tema lo he conversado largamente durante muchos años con el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que apoya esta acción de justicia del Ministerio Público y no está para nada de acuerdo con acciones como esta de funcionarios, repito, que más allá de su individualización, nosotros pensamos que deben ser execrados de los cuerpos policiales, deben ser totalmente señalados, no sólo con su nombre y su apellido, sino para nunca jamás poder tener ellos como ha ocurrido, ocurría en el pasado, ser reciclados, es decir, aparecen en un cuerpo policial, luego en otro, luego en otro, encubriendo sus fechorías, pues no, con nuestra gestión acá en el Ministerio Público, este tipo de sujetos, no solamente tendrán tolpeso de la ley del presidio, sino que obviamente jamás podrán estar, por los años de presidio y luego de sus condenas, en ningún cuerpo policial, por eso destaco lo bochornoso de casos como este, o sea, no conformes con matar impunemente y querer luego simular un hecho punible que fue un enfrentamiento, roban a las personas inocentes que ya están lamentablemente asesinadas. En tal sentido, luego de estas acciones preliminares, los primeros detenidos ya, presentados ya, ante los tribunales penales el día de ayer, son José Contreras, que aparece entre uno de los matadores, entre uno de los asesinos, quien disparó en contra de estos inocentes, y Néstor Olano. Ya ellos fueron presentados e imputados por los delitos de homicidio calificado con alevosía, uso indebido de arma orgánica, simulación de hecho punible, violación de domicilio por parte de funcionarios públicos, quedando ambos privados de libertad. Posteriormente, con los avances de las investigaciones se ha solicitado la orden de aprehensión contra Freddy Rangel Deroy Ramírez, supervisor jefe adjunto de la FAES Zulia, y David Miguel Guerrero Moreno, comisionado agregado del mismo cuerpo, por ser cómplices en el delito de homicidio calificado con alevosía y por el delito de asociación. Estos mal llamados jefes del FAES en este municipio que acabo de mencionar permitieron prácticamente a discreción que estos funcionarios salieran y regresaran luego de cometer estos crímenes y obviamente que conocían de la acción que estos malhechores iban a hacer. Estos funcionarios en su condición de jefe de grupo el primero y director comisionado el segundo avalaron como dije las actuaciones delictivas de los autores materiales de los hechos elaborando y suscribiendo actas viciadas de nulidad por carecer de veracidad. O sea, estos jefes entre comillas fueron los que difundieron la primera minuta oficial entre comillas simulando el hecho punible de que había ocurrido un enfrentamiento con una banda de asesinos y de criminales cuando los asesinos eran ellos. Inclusive, pues, difundieron esto vía de redes, de WhatsApp, simulando la comisión de un enfrentamiento policial para dar muerte a las víctimas. Con esta acción queremos sentar un precedente. no se tolerará la complicidad de los superiores con estos hechos atroces. Adicionalmente, se solicitó la orden de aprehensión contra una ahora exfiscal del Ministerio Público. Vean cómo la delincuencia busca interferir inclusive en los órganos de justicia, pero igual contra ellos todo el peso de la ley. No en balde tenemos más de 200 fiscales entre ellos cuatro fiscales superiores, exfiscales superiores y estamos ahorita investigando a una recién destituida exfiscal en un estado llanero del país. Están presos, judicializados, algunos con medidas cautelares por mancillar también sus credenciales, su insignia de ser fiscales del Ministerio Público porque muchos, la gran mayoría, yo diría el 90 o más por ciento los funcionarios del Ministerio Público damos la cara dando la batalla día a día contra el delito y no podemos permitir por ejemplo casos como el de la ciudadana Jackbe de los Ángeles Galván Azuaje quien era fiscal 17 en materia de vehículos quien participó de alguna manera en este hecho como presunta comisión en la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y asociación contra ella hay una orden de aprehensión esta funcionaria es allegada del evadido José Salas jefe del grupo actuante en los hechos al conocer la investigación que se realizaba esta ex fiscal se presentó en las instalaciones de la FAES Zulia sin ninguna autorización o notificación sin siquiera haber comunicado del hecho a sus superiores y en un vehículo particular llegó al sitio el cual dejó estacionado en la sede y huyó con el funcionario involucrado ambos tienen orden de aprehensión y serán detenidos y serán imputados en total quiero destacar que hemos librado nueve órdenes de aprehensión las cuales han sido acordadas por los tribunales encontrándose repito a la fecha ya dos de estos delincuentes presentados ante los tribunales e imputados por los delitos que anteriormente mencioné quisiera ya para terminar hacer una reflexión conclusiva el ministerio público está decidido a acabar con los delincuentes uniformados contra ellos hemos librado una guerra sin cuartel igual pudiera decir contra los traficantes de drogas contra los las mafias que se inquista como delincuencia organizada para cometer delitos de secuestro de extorsión en contra de las personas estafa fraude contra los conspiradores y mercenarios contra los golpistas es decir es un arduo trabajo pero dentro de ese arduo trabajo no podemos dejar de mirar a quienes violan derechos humanos y creen que lo pueden hacer impunemente sean de cualquier cuerpo policial nacional regional o municipal no estamos y nunca vamos a estar nosotros ni de acuerdo ni siquiera por cualquier excusa darle patente de corso a que funcionarios usen un uniforme unas insignias unas armas de fuego que le ha dado el estado patrulla vehículo para extorsionar para robar para matar a quien finalmente a gente del pueblo a personas que trabajan que de una u otra forma son también productivos comerciantes empresarios etcétera porque diferente es cuando un funcionario policial en el uso legítimo de sus armas de reglamento se enfrentan obviamente a riesgo de sus vidas con delincuentes y en medio de la refriega en legítima defensa ocurren vamos a decir así abatidos en el lugar de los hechos eso es muy diferente a lo que yo he mencionado acá no vamos a confundir y no nos van a dejar de centrar nuestro trabajo son cosas diferentes ir a una casa ver a dos personas sentadas arrodillarlos que piden clemencia para que no los maten y darle tiros en la cabeza eso es de cobardes es de asesinos no tiene nada que ver con el combate a lampa no confundamos esto nadie puede excusarse en eso porque es una práctica que en latinoamérica ha sido una endemia pero en venezuela no porque aquí se construyó el título 3 de los derechos humanos de nuestra constitución por la asamblea nacional constituyente del año 99 donde tuvimos el honor de presidir esa comisión de derechos humanos donde estuvo el propio presidente nicolás maduro en esa propia asamblea nacional constituyente del 99 apoyando este tipo de actuación de preservar el estado de derechos y la defensa de los derechos humanos no le podemos dar a los enemigos de la patria y hago ese llamado directamente a los miembros de los cuerpos policiales las ponerle bandeja de plata casos como este para que comiencen su propaganda comience su guerra sucia aprovechándose de casos como esto para decir que venezuela viola los derechos humanos quien viole derechos humanos en venezuela irá a la cárcel se le castigará con la pena máxima porque como dije venezuela no es colombia donde ocurren siete masacres en menos de dos semanas y no va nadie preso porque bueno porque el jefe político el mentor político del subpresidente duque es un paramilitar asesino terrorista que no lo digo yo como activista de derechos humanos lo dice la comunidad internacional entera señalado por más de doscientos casos cada uno peor que el otro convirtió a colombia en un cementerio público venezuela en ese sentido nunca va a ser como colombia ni como otros países que en centroamérica o recientemente en chile vuelven a reeditar las acciones más grotescas y fascistas de pinochet dejando dejando ciego a más de cuatrocientos jóvenes matando personas en las calles desarmadas como también ocurrió en el ecuador de lenín moreno eso aquí no va a pasar y si pasa habrán estas acciones que estoy aquí señalando quiero igualmente destacar que como vimos acá no solamente van a quedar judicializados estas personas que actuaron directamente sino los superiores que avalaron la acción redactando un parte una noticia una información simulando el hecho punible encubriendo a los asesinos entonces bueno son cómplices junto con ellos los cuerpos policiales deben ser garantías de seguridad y protección de los derechos humanos aún en los escenarios más conflictivos por eso Antonio José de Sucre fue el pionero fue el precursor del derecho internacional humanitario uno de los próceres de nuestra independencia incluso en épocas más conflictivas hay que atender el tema de los derechos humanos hoy en estos difíciles momentos que vive el país se hace más necesaria la conciencia y el compromiso patriótico de los funcionarios policiales que son la mayoría no podemos permitir que una minoría como esta repito manche el buen nombre del estado venezolano porque yo pienso que cada acción como esta que mencioné hoy es una traición al pueblo están traicionando al pueblo traicionan a la bandera de Venezuela nuestro escudo nacional actúan como repito infiltrados pareciera que los meten a drede hacer acciones como esta pero bueno allí están las consecuencias quiero ya para finalizar aprovechando esta ocasión para recordar los alcances de nuestra actuación en defensa de los derechos humanos en estos tres años que llevamos al frente del ministerio público hemos presentado imputación contra 586 presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos que incluyen los delitos de homicidio tortura tratos crueles inhumanos o degradantes privación ilegítima de libertad violaciones de domicilio entre otros si han privado de libertad es decir sin medidas cautelares a 456 funcionarios policiales en estos tres años de gestión que llevamos si han acusado 925 si han logrado sentencias condenatorias vean ustedes ya a 140 sentenciados ya definitivamente firme de estos asesinos quiero recordar recientemente por ejemplo la actuación diligente de nuestro ministerio público en numerosos casos como por ejemplo la masacre del centro penitenciario de los llanos occidentales en las cuales resultaron fallecidos 47 reclusos y donde quedaron privados de libertad aproximadamente 7 funcionarios militares o el ajusticiamiento de 5 personas en el barrio limón en la carretera vieja caracas la guaira donde también quedaron privados de libertad los responsables en tal sentido seguiremos en esta misma línea de acción siempre actuando de forma transparente directa digna en defensa de la paz y en defensa de los derechos humanos del pueblo de Venezuela muchas gracias